¿Y qué son los nerfeos? Son dos. Uno, nada más puedes tener escudo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Here we are with my boyfriend! Güey, ¿viste la élite? Fueron a comer bebés. Uriel, venimos a derrotar a la élite. Es una misión infiltrada, güey. En donde venimos a derrotar a la élite, güey. ¡Bah! Oye, nomás que creo que va a haber un pedo, güey. Es que hace semanas le metí RAM a mi compu y creo que lo hice mal y desde entonces se me crashea todo a cada rato. Esta primera partida es individual. Ok. Pero si ganas, güey. Son mil dólares, güey. Imagínate, mil dólares. ¡De mota, güey! ¡De marihuana! ¡Ah, chica, tu madre! Ey, pusieron que 100 cajas y ganamos. Pero me la dan a mí. No, a mí. Ey, 50 y 50, güey. ¿Qué hubo? ¡Ah, está bien! ¡Fuera de pedo, güey! Si nos hacemos bien pendejos en unos dúos, sí podemos ganar. ¿Sabes por qué, güey? Porque no hay construcción, güey. Y tú y yo tenemos muy buen aim, güey. Somos una verga, güey. Y tú y yo, güey, nos conocemos de hace años, güey. Yo sé tus manías, güey. Yo ya te vi la verga. Yo también ya te vi la verga, güey. O sea... De hecho, le acabo de ver la verga al nuevo integrante de la OneCoin hace horas. Pero no se ve tan grande, la verdad. No sé, es que nomás se bajó el pantalón como a la mitad de la verga. No se veía tan matona. Oye, ¿ya empezó, no? Ya estoy. Sí, ya te puedes meter. Ya aparecí, yo no sé. ¿Cómo sé quién eres? Yo... ¿Y por qué se me trae el Fortnite? A ver, a ver. ¿Tú qué skin traes, güey? Yo traigo una de hot dog con un perro atrás, pues porque soy el mao, güey. Ah, yo tengo la del gato ese. No mames, güey. Ya va el autobús, güey. Y el Pichy Fortnite me va re lento. ¿Cómo le bajo a los gráficos? Vete a la verga. ¿Cómo le bajo a los gráficos, güey? Me sale el camión. What the fuck? Güey, güey. Bájenle a los Pichy gráficos que va bien lento a la verga. Está hackeado este server, güey. What the fuck? Ah, ya me va decente, ya me va decente, güey. Voy a juntarnos y hacer trampa, güey, en este. No, pendejo, así no es. Yo, la neta, voy a caer hasta quinta a la verga y me voy a hacer bien estúpido, güey. Y me vale verga. Güey, que matemos acá al Dead, cabrón. Pero el Dead es el main character. Oye, yo tengo la cuarenta a noventa y no me va a sesenta el Fortnite. ¿Qué onda? ¿En serio? Dicen que ya es gama baja, güey. ¿Gama baja? ¿Y qué hay? ¿Y qué hay encima de esa? Ya es gama baja, esa madre ya fue, güey. ¿Qué hay encima de esa madre? Te tenías que comprar una MacBook, güey. ¿Qué? Ya eso es lo que usan los chavos ahorita, güey. Basura. ¿Pero tú qué vas a entender de eso, güey? Mira, ¿tú qué vas a entender si creciste en una familia llena de amor y convivencia así? No, mi papá es alcohólico. A ti tu papá nunca te ahorcó, güey. Al punto de que casi te mata y llora. Sí, con el cordón umbilical acá. A ti no te tocó ver a tu papá llegar, pedo, güey. ¿Qué me está disparando a la verga, hijo de su puta madre? Vas y chingas a tu madre. Vámonos a chingar a su madre. Oye, ¿en este solos dijeron que el escudo a la mitad? ¿O cómo? ¿Tú sí pusiste atención? No, o sea, van a nerfear unos güeyes que son muy buenos, pero no a nosotros, nomás al pan y otros güeyes así bien cabrones, güey. ¿Pero y en esta de solos sí podemos tener los escudos llenos y así? Eh, sí, según yo sí, ¿no? Es que no puse atención. Güey, es que acá, es que acá popis, tío. Yo también tengo esa enfermedad, güey. Es que tengo... Es que el dueño de Streamlust llegó a mi stream y creó una carta que es las fases del Goku con música de Evanescence. Güey, ya me iba a morir a la verga, güey. ¿Cómo corro? Yo te oigo. ¿Dónde estás, mao? ¿Cómo funciona esto y por qué me acabo de romper el culo, güey? Este es un rompescudo a la verga. Yo pensé que estaba escudo. Expliquen cómo sirve este pinche juego de mierda, güey. Güey, ya no me gustó este juego, güey. Está muy difícil, güey. Traigo 30 de vida y no sé cómo se hizo este pinche rompescudo. O sea que ya vas de salida. Yo ya voy de salida, güey. Ha sido un placer. Me dijeron que mataron al Tabozuco. ¿Qué? Güey, mataron al Tabozuco. ¿Qué? ¿Cómo uso el que tengo en el 4, güey? Ya díganme sin mamadas, güey. Al que me diga cómo usarlo, le chupo el pene. Urieto, güey. ¿Cómo confías en las viejas o no confías en las viejas? No, me dan miedo, me dan miedo. No digan la M palabra porque me asusto. Eh, había un pendejo arriba de mí, pero me perdonó la vida. A la verga, qué suerte. Oye, no mames. Todavía quedan 47. Se están haciendo bien. Pendejos, güey. A todos ya les pegó la baja de Twitch, güey. Todos quieren los mil dólares. Jodidos. Bola de jodidos miserables. Imagínate al de todo desesperado. ¿Qué van a ganar mil dólares? Y que sea fraude la Rocío y la Ren acá. Que se chinguen el dinero. Sí creo. La Ren es tranza, no es cierto. Va a asegurar pura mierda, güey. Así de que no, sí, güey. La Ren, la neta, me invitó. Una pirámide, güey. Yo nomás ando manejando. Así uno me pendejo. Yo sé que hay un güey por aquí a la verga. Hombre. ¡No mames! Oye, o... Oye, ¿tú no sabes si se me crasheó el juego o me puedo volver a meter? No sé, güey. Ya se te crasheó. No, pero hace rato sí. Qué tindico. Y mis mil, y mis mil. Espera. ¿Con qué vamos a hacer la nueva canción, güey? Ajá. Se ocupa presupuesto. ¿Con qué le vamos a pagar a los enanos del video? ¿Al Don Oberto? ¿Con qué le vamos a pagar? A la verga. Había un carro de lejos, güey. Me voy a alejar. ¡No, hombre! Creo que ya me dio a la verga. ¡Ay! Se fue. Me sudó el culo, güey. Güey. Me salió un screamer, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Real? Yo nomás iba saliendo a un pinche cuarto en eso que llega y pum, pum, pum. Tastazo y que me muero a la verga, güey. Güey. El güey que me mató es demasiado vergas. No mames. Demasiado, demasiado vergas. Se llama El Budget, güey. Y nomás veo que se está cuchiplancheando a todos, güey. No mames. Oye, va. Eh. La tiene rosadita. No, no. Pinche vieja puta. La tiene rosadita. En la pi. En la pi. Te voy a buscar. En la pi. En la pi. Te voy a violar. En la pi. En la pi. En la pi. En la pi. Reggaeton. Reggaeton. Ton. 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 Güey. No sé por qué no habíamos hecho antes una canción. Está bien gracioso a la verga, güey. Yo pensé que sí se ocupaba talento para hacer música. ¿Qué pedo? ¿Por qué ya no puedo ver al güey? Güey, me salió. Se perdió la conexión y ya no puedo ver al güey. What the fuck, güey. La élite nos quiere fuera, Uriel. A la verga, güey. Ey, creo que hay que volverse a meter a la reunión. ¿Por qué están hablando? Porque así solamente lo que sale es de su compre y ya. Y de ahí pueden, este, refiliar todos. Sin vehículos. Pero bueno, ya ustedes. A mí me parece bien. Diviértanse. Hacenla bien. Chao. Rocio, mi white chicken favorita, güey. Van a pasar la otra contraseña para seguir jugando, güey. Uriel Epstein. A eso da, güey. Uriel Hawkins y Mauricio Einstein, güey. Dale listo, dale listo. Ya, ya. A la verga, o sea que esta es la buena, güey. Dime en el chat. No se puede el dúo de tres. Es que, es que extraño al pueblo. Bueno, es estúpido ese güey, ¿o qué? Es idiota, ¿o qué? So, guys, we're ready. Ay, ya, ya empezó, güey. ¡Ya valió verga! ¿Qué cosa te se bajan los gráficos? Ya, ya me tiró. Ya, 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 ya. Ya lo marqué el punto, ya lo marqué el punto. Ya, ya, ya. Ok, ya, a ver, ya, no serio, ya. Güey, cayeron unos pendejos ahí. Es lo que ando viendo. Mira, ajálate esta gas de acá mejor. ¿Que me jale qué? Ajálate esta gasolinera de acá. Si no, vamos a caer en medio del pinche cagadero, güey. Qué ganas de leer el chat. Espero no estén spameando. Ay, está spameando, mejor no voy a leer. Mejor no voy a leer. Es que iba a leer el chat, iba a leer comentarios, pero nada, mejor no. Qué pinche mamona la verga, güey. No, es que nomás está spameando, güey. No, güey, pues es que al chile antes eran más humildes, güey. O sea, es que al chile chica tu madre. Oye, y aquí tenemos que tener armas azules nomás, ¿no? Máximo. No, aquí nosotros podemos usar lo que sea, pero hay dos, tres güeyes que son muy buenos que les dijeron que solo usen armas verdes. Pero igual con todo eso nos van a meter la verga, güey. Ni te hagas ilusión, güey. Y nosotros sí podemos usar las moradas. Sí, nosotros todo, así, lo que sea, todo. No importa, no importa. ¿Y quiénes son los que juegan bien vergas, güey? El bolle del pan, Aldo y no sé quién más. Oye, ya vámonos. Aquí ni hay armas ni nada. Ya me está dando miedo, güey. Ya sé, pero pues caemos acá porque... Pues para que no nos metieran la verga luego, luego, güey. So I don't wanna die, man. A ver, ¿y si nos vamos hasta la casa de allá? Arre con la que barre. Ay, 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 ay. Se me hace que hay unos putillos ahí, güey. La casa aquí ya. Ahí en esa casa, güey. Vamos, vamos, vamos. Esta de atrás mejor. Arre. Pero hay que jugar bien, güey. Y la verdad ya no me alcanza, cabrón. También ya no voy a llegar a fin de mes, güey. No, no te creas, güey. Literalmente me voy a comprar un auto de unas criptos que me explotaron. Ok, un cofre. Un cofre. Agárralo. Sí, es lo que voy a hacer, pendejo. No, mejor no lo agarres. Ya lo pensé bien. Quédate a la perga, güey. La neta, mejor no, güey. No lo vas a usar bien, güey. Creo que en esta ciudad no hay como esos NPCs que luego te empiezan a disparar o así. Ah, creo que nada. Al chile no sé, güey. Ya yo enojo de esta mierda, güey. No, ni yo. Yo soy más de follar. Yo, pues, ni eso. La neta, puras chaquetas. Pero, bueno. No, pero yo decía, hombre. Ah, no. Meter la verga por su culo peludo, así. Ya ves que hay gente que no se limpia bien y le queda caquita en los pelos del ano. No, pero está más rico, güey. O sea, porque... Sí, por eso me mama a mí. Sí, es como una capa protectora, güey. Pal pene, güey. O sea, es otro pedo, güey. Ey, dicen que 100 cajitas si llegamos al top 4. Ey, a mí ya denme para un taco, güey. No mamen. Que no el Fatbear es tu mod, güey. Sí. Pues me anda regalando subs. ¡Es un caque! ¡Fatbear! ¡Fatbear, ven para acá! ¡Fatbear, ven para acá! Quiero un... Contigo. Traidor a la nación. Puto traidor. O sea, no. Y si nos vamos en jeep, nomás manejándolo, güey. Aquí hay uno. ¿Yo manejo o tú? Eh, tú, John... John Curiel. ¡Gol de BTS! A... A... Tú adelante porque eres mi chofer, güey. Ey. Tú adelante porque eres mi chofer, güey. Ey, güey, ya. Ey. ¡Ya! ¡Fatbear! ¡Gracias por las 10 cajas! ¡Te perdono! ¡No, Fatbear! Yo te voy a bañar. ¿Sí le puede bajar al aire? No mames, que el de él está detrás de nosotros, dicen. Ay, güey. No, la neta, se hay que quedarnos aquí, güey. Si quieres el vano, güey. Sí, güey. La neta, se hay que quedarnos aquí, güey. Gracias, Mike. Gracias, hombre. La Ren dijo que sin carros. ¿Por qué es para gays? Así dijo la Ren. ¿En serio? Sí, creo, porque... Pues... Sí, es algo que diría, la verdad. Porque es bien brava. No, la Ren está bien maniacona, güey. La Ren tiene una red de narcotráfico. ¡Ay! ¡Yo! Él pone en la Ren, patea perros, güey. Yo también agradezco las apps para el man que preguntó. No, pero yo más. Yo me encuero, güey. O sea, si te suscribieras aquí, yo me encueraría, güey. O sea, yo neta, te le agradecería a Centones, güey. O sea, es diferente, güey. Yo te enseñaría la verga, güey. Yo te quitaría tu virginidad, güey. Te haría hombre, pues. Nomás estamos de pendejos. Eh, así saltar en círculos, güey. Sí. Eh. ¿Los narcos acá? ¿Los narcos? Llega el dedo acá. Llega acá el señor. Llega el señor de la... El de la... El de la combi, pues, por nosotros, así, para ir a la prepa, pues, en la mañana. Carpenter Brutal. Gracias por la 1K. ¿Así se llama? Gracias por la 1K. Así se llama. Güey, ¿cómo le pusiste al comentario en el video de Drive, güey? Es Photoshop, güey. No. No es Photoshop, güey. Esa madre no es Photoshop a la verga. No es, güey. Es que el momo es que sí es Photoshop, güey. Pura verga. Pura verga, pura verga. No es Photoshop, güey. Es que el momo de esa madre es que... No, güey, es que no te hagas ni un pendejo a la verga. ¿Cuál Photoshop ni qué la verga? Lo fotoshopearon con la foto de mi canal. Pura verga, güey. Oye, ya vente, güey. Estamos muy lejos. Ya va a llegar la tormenta. Es... No, se escucha un carro, güey. No, me salió de un carro. Ven para acá, ven para acá. Ven conmigo, güey. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ay, no, por qué, güey! ¡No mames! Y te veo... ¡Ay, madre! Ya se fue, güey. Ya se fue. Ya se fue a la verga. ¡Ah! Ahí al fondo se están matando como cinco pendejos, güey. ¿Tú haste bien, güey? Mira, bájate aquí, bájate aquí. Que se maten primero entre ellos. Sí, sí, sí. Y ya que estén todos chupando... Chupando verga, güey. Ya ahí llegábamos. Así de chale cotorreo, güey. Chale, tenía un sniper. Me podía rifar. ¡Güey, me estás disparando, Uriel! ¡No seas mamones! ¡En serio! ¡No mames! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Oh, mames! ¡El pinche Aldo Geo, güey! ¡No! ¡No, puto, Mau! ¡Te pasaste verga muriéndote, güey! ¡No, mames! ¡Intentaré llegar al top 1, Mau! Si tú ganas, güey. ¡Neta, güey! ¡Neta! ¡Yo ganaré! ¡Yo ganaré! ¡Oh, mames! ¡Lo escucho todo, güey! ¡Lo escucho todo! ¡Escucho balazos! Esto es para todos mis ángeles. Que murieron en Oklahoma. ¡Güey! ¡Ese güey es el Aldo, güey! ¡Ese no! ¡Ese güey sí sabe qué pedo, güey! ¡No! ¿Qué haces, güey? ¡U.S. ¡U.S. ¡Valiste vergoña! ¿Quién te dice? ¿Fue el Aldo, no? ¿El que te mató? ¡No, puto, mamá! ¡Güey! ¡Es el Aldo y el soy pan! ¡Literal! ¡Son los mejores del puto juego a la verga, güey! ¡Ah, qué aburrido, tío! ¡Literal! ¡Son los mejores del juego, güey! ¡Ah, qué aburrido, güey! ¡Era de esconderse, papito chulo precioso hermoso! ¡Pues tú! ¡Te mataron, güey! ¡Ya! ¡Ah, caray, güey! ¡Cómo que es el Aldo! ¿Quién ganó? ¿Es a Downer? ¡Ah, Serpia, está ahí, dices! ¡Qué bonito baile! ¡Se me está cachondeando esta onda, güey! ¡Se me está cachondeando el de acá, güey! ¡Eh! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito, güey! ¡Bienvenidos de nuevo a otro video! ¡Tú, chicos! ¡Vamos a mostrarles! ¡Way, al rato hago mi torneo Fortnite, güey! ¡La neta, si yo hiciera un torneo, sí ganaría yo! ¡Pero eso es fraude! ¡¿Y qué tiene, güey? ¡Ya, hay que sacar los hacks! Ay, tengo el cheat engine, güey, ahorita le pongo vidas 999, así, ya con eso, güey. Ok, chicos, hoy vamos a jugar con el botón, vamos a jugar con el server. Hola, chicos, bienvenido, hoy vamos a mostrarles cómo download de RapidChare. Primero, vamos a hacer algunos desafíos de micro, vamos a hacer algunos desafíos de micro. Espérate, puedo poner una música bien de acá, bien de acá, del Medio Oriente, güey. Hola, hoy, muchas gracias por las 10 bolsas de hoy. No, 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 Macio Sare, te necesito, te necesito en mi stream, por favor, ven aquí. No, Macio Sare, te necesito en mi stream, por favor, 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 por favor. No mames escupí toda mi agua En un lugar lejano Esto es Sergio, esto es Sergio, en un lugar lejano Como estábamos cantando la del Fuerza Régida hace rato Madre, empezaste de las fotografías Y en inglés, en inglés ¿Cómo era? Madre, dejaste de las fotografías Dejaste de las fotografías No vamos a llegar ¿Tú crees? Si quieres mejor ahí en el granillo de abajo Madre, dejaste de las fotografías Que tomé ayer No quedé en el motel En la radio hay mucho arrojado Tienes que dejar la casa porque tienen que arrojado En la radio hay mucho arrojado Tienes que dejar la casa porque tienen que arrojado A ver, digan canciones para traducir Mr. Internet I want to really thank you Thank you, thank you For so many friendships For giving humanity No mames, allá hay alguien No mames, me va a jugar No, son estos pendejos No mames, otra vez el algo Estos pendejos No, coman verga Si son los mismos No, no son los mismos Mismo skin Diferentes güeyes, ¿no? Son otros Pero igual traían en la esquina esta güey ¿Alguien sabe quién fue? ¿Quién nos mató? Nefarius Y Adalokumura TTV Ahora sí la que sigue Nos ponemos las pilas güey Holy shit The lady guy Suck my day No, ay no, que pendejo Pero es que la original Como es Dumpereño Lady Gaga Es que no puedo pensar en otra cosa Que no sea Chúpame la ría Chúpame la ría Yo también Ábrete de patas Cuando le pico el fundillo Al güey que spameó Que le duelen los huevos Me vale mierda We I grabbed the bastard We pour some gasoline Then we rain But I grabbed the bastard Carrying that wall in my bag Welcome to Mexico When you eat something And you get that diarrea Welcome to Mexico The country where you eat something And you get diarrea My mother cries Long life plopan St. Daddy's on my bag Carrying the wall Between, between comillas Long libs Quotes Between quotes Long libs Plaupan Life has taught me You gotta fight For what you want Listen to me La vida me Enseño que Debes de luchar Por lo que ¿Quieres? Life taught me You gotta fight For what you want Listen to me Because this time They won't Stop me O la de Juan de Dios La de De mi se burlaron Ahora que cumplí Todas mis metas Solo queda burlarme En sus jetas They laugh at me They rape me I'm looking for a bellaco That can tell me Where and when That he can He can Stick Everything by For on me For me He's not living Without finishing Para ser honesto No me arrepiento A ver va Va un corrido Va un corrido Tu fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías But it wasn't mine And you knew it No se me ha bien prendeo Jajaja 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 Otra vez ganó el Aldo Nah Hombre a la verga Jajaja No man verga Que saquenlo we Fuera 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 No mames Que wey Nos vamos al Discord otra vez Pues no se si van a decir algo Creo que no han hecho llamada todavía Ya ya Que si es la última creo Y dos ganó el Aldo Deberíamos hacer equipo todos Para matar al Aldo A la verga Los que están nerfeados Solo podrán utilizar Lo que les sale en su primer cofre No más Última partida No hemos ganado tampoco Ningún prize pool wey Ni de pura cagada Vete a la verga wey Nah Es que este pedo No es para nosotros Ahora si wey Voy a poner una canción Bien vergas así De que Natanael Cano desnudo wey Low low Siempre con mi Barbie Vuela presita Versace Campo Lady Gaga Los predictores Delta siempre nos cuidan Ok ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? La pregunta más importante Después de que carrera Vas a estudiar Te lo dejo a ti Mira hasta la quinta verga Hay donde dice Glaciar grandioso wey Mira wey Ahora si le vamos a echar ganas Va Pero real Hay que escondernos Y ser bien traicas Bien Chinga su madre Me vale verga lo que digan Yo no voy a perder El Urielito tiene que comer El Urielito Junior Me están disparando Y voy llegando No te mames Brother Me está matando No mames Run Run motherfucker This is the Sinaloa experience No mames Pásate de verga This is the fucking Sinaloa experience Güey ¿Dónde estás? Yo me fui mucho a la vida Mira me vine más para atrás Vente aquí hasta la quinta verga mi amor Yo te protejo mi vida Mi reina Mi cielo preciosa Chula mami Yo te compro el OnlyFan Tres veces Hombre Vas y chingas Allá hay loot Acá hay loot Saca loot Saca loot Reggaetón Loot Loot El desmadre que se haría Si en vez de para el narco Dirían El arco El desmadre que harían estos cuatro Una película Ey escucha chingadasos Es neta Ey No no La chingues güey No 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 mames Ay que pendejo No mames Apenas venía empezando No mames Espérate Fui yo perdón Güey es que neta Sigo sin superarlo Va empezando esta madre Y un güey me bajó un chingo No pero estuvo bien culleras Hiciste lo correcto La neta me quedé bien ardido Y hay que devolvernos A matar a ese güey Si me quedé ardido Pero es que eran dos güey No mames Nosotros no somos ni medio No somos ni medio cabrón No tengo el micrófono apagado ¿Verdad? No yo si te oigo Mentiroso el pendejo Es que me mandaron una solicitud De amistad que decía Micrófono apagado Pendejo No maldia Que es pendejo Güey siento que estamos En un pinche lugar En medio del todo bien obvio Vamos más a la orillita O sea no en medio del pinche lago Vamos a esa casa blanca Vamos a esa casa blanca Mau responde what Solo le respondo a mujeres Perdón Alguien hágale una cuenta No 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 que si me la creo Póngase una morra bien guapa Póngase una morra bien guapa Póngasele al Mau Hola Así Ey no Ah no mames Espera No podemos tener más del 50 Dijeron 50 escudo No mames Tengo 80 No en serio El trombo Rocío perdóname No Rocío Perdón Igual no sé jugar Se equilibra con que no sé jugar Mi hijadito por favor Dame mi portacilito Hola Maddy Quiero ponerte chocolate Quiero ponerte chocolate En tu teta No chocolate Chocodate Chocodate Mau por qué me tocas mi chilito Oye pati Quiero ponerte chocolate Pues vámonos al círculo ¿No? Y buscamos más lugares Para lutear ¿Vas a Pachuca? ¿Vas a Pachuca? ¿Vas a Pachuca? Ya chicos ¿Vas a Pachuca? Oye de acá venimos ¿Verdad? Mau Con la W Pues y viste que te estaba ganando Con la W Hasta que me caí Nos quedamos aquí Güey de culones Sí Yo la neta siento que tengo lo que necesito Para llegar lejos Yo también pero en la vida real Ah no en la vida real no No mames aquí hay un pendejo ¡Ate pa atrás! ¡Ate pa atrás! ¡Ate pa atrás que yo estoy lejos de ti! ¡Ate pa atrás mi amor! ¿Qué está güey? No está ¡Vienen por mí ma! ¡They have the high ground mi amor! ¡They have the high ground! ¡Vienen por mí! ¡Mi amor! ¡Vienen por mí! ¡No mames! ¡Ayúdame güey! ¡Ayúdame! ¡No mames! ¡Ayúdame! ¡Légale por atrás! ¡Légale por atrás! ¡A puta! ¡Súbele gana! ¡Para que mi gata prenda los motores! ¡Ayúdame ma! ¡Súdame otra verga! Qué mierda, güey, es una mierda ¿Te moriste? Sí, güey, me mataron a la vez Tranqui, mi amor Ahí sigue el verga Sí, mátalos, mátalos En las piernas, en las piernas ¿Cómo se le dispara esa madre, mi amor? ¿Cómo se usa esa madre? Arre, mi amor, arre Se asaltaron un carro enfrente de mí, güey No mames No mames, no mames Un remanco, los dos remanos Se quedaba bien poquita vida, ¿no? Hombre, vale Güey, se ve que están bien mancos Y no la armamos Sí, güey, pero estamos bien guapos y así Bien bonitos, güey Pero al menos estamos altos Y no este Eso, güey Y besamos hombres No, 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 no